No me llevo la gloria, tú estás sola, cuando yo siento eso, es una vallada No me llevo la gloria, tú que se pido nada No me llevo la gloria, tú que se pido nada No me llevo la gloria, tú que se pido nada No me llevo la gloria, tú que se pido nada No me llevo la gloria, tú que se pido nada